Bien, pues, buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes. Le voy a permitir leer un boletín que, desde luego, les voy a dar a ustedes una copia. Y dice, para muchos de ustedes es más que sabido que en el sexenio del 2012, el 19 de que era su momento el gobernador de Morelos, Draco Ramírez, endeudó al Estado por más de 4 mil millones de pesos a un plazo de 18 años, contando en su momento con la complicidad del Congreso del Estado de Morelos, el cual era presidido por la C. Lucía Virginia Mesa Guzmán, a la postre candidata del Frente PRI a la Gobernatura de Morelos, este próximo 2 de junio. El ilegal y corrupto empréstito fue en su inicio manejado como un aporte especial a los pauperizados municipios del Estado de Morelos, los cuales, habiendo creído en su gobernador, se dan a la tarea de informar a la Secretaría de Hacienda, en manos de un incondicional de Draco Ramírez, las cantidades y la supuesta capacidad de pago de cada uno de ellos. Así, con fecha 15 de mayo, se van a un oficio, o fulano, ahorita les voy a dar la copia de esto, ¿no? Donde le están diciendo que se van a adherir a un fin de incondicional de administración y pago respecto a 2.249 millones de pesos, insisto, que eran para apoyar a los municipios. Pero, oh sorpresa, para el 23 de septiembre de 2013, y mediante oficio fulano del tal y con fundamento en lo dispuesto, ya saben, fracción fulano de la Constitución Política del Estado de Morelos, se han modificado, dice el gobernador Verácula Víguez, las prioridades en materia de inversión pública productiva, presentándose nuevas necesidades en tan solo tres meses, que de manera prioritaria deben atenderse por el Poder Ejecutivo, lo que implica la contratación de créditos de una mayor cantidad a la propuesta y la iniciativa del decreto, es decir, la de los municipios, y en consideración a lo anterior, solicita que en el proceso del dictamen se modifique el total de crédito autorizado, ya lo daba por hecho, por la cantidad de 2.806 millones de pesos, 348 mil. Con el tiempo, se sabría que la diferencia de casi 500 millones de pesos fue el precio que pagó Grácula Víguez a los diputados, no a todos, hubo tres que no le aprobaron el crédito. Al construirles una nueva sede del Poder Legislativo en terrenos comprados a sobreprecio, en un lugar no adecuado, y además pagando la construcción también con un sobreprecio. El secretario del Gobierno, Jorge Meseguer, bien incondicional de Grácula, publica en el periódico oficial Tierra y Libertad el decreto número 936, en donde finalmente y después del engaño a los municipios, se le da luz verde al endeudamiento más grande que nuestra tierra ha tenido en toda su historia. Más de 2.800 millones de crédito, los cuales fueron dilapidados en gastos absurdos, sino grande por medio de proyectos ejecutivos y, desde luego, sin licitación alguna. Dadas las inmensas manifestaciones ciudadanas que se hicieron en su momento en contra de este impréscito oneroso y absurdo, además de los señalamientos públicos de corrupción de Grácula y sus más allegados, es que la entonces presidenta del Congreso, la diputada Lucía Virginia Mesa Guzmán, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos, comunica el punto de acuerdo fulano de tal, aquí ya está, en donde señala que se ordena una auditoría especial al crédito mencionado por un monto de 4.184 millones de pesos. Ya no eran 2.800, ahora eran 4.100 millones de pesos. Ahí empieza el suplicio para Lucy Mesa y los diputados del PRD, incondicionales de Grácula, porque el señor auditor de la Auditoría Superior de Fiscalización del Honorable Congreso de Morelos, el licenciado Luis Manuel González Velázquez, es un hombre de reconocida solvencia moral y ética, el cual en su informe preliminar dirigido al diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolalla, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, en poder de nosotros, en copia certificada ante notario público. Detaña con rujo de precisión las inconsistencias y las violaciones a las leyes, a tal grado que en uno de los apéndices de esta auditoría titulado Nota Informativa de la Auditoría Especial sobre Autorización para la Contratación del Crédito al Gobierno del Estado, el señor auditor afirma, por lo que la autorización para contratación de créditos al Gobierno del Estado son nulos de pleno derecho, gravísimo. En otra parte de este mismo documento de apéndice dice, por lo que se determina un probable daño a la hacienda pública estatal por mil ochocientos cincuenta y tres millones de pesos, también gravísimo. Y por si fuera poco, el Gobierno de Graco, con la consabida complicidad del Congreso de Morelos, presidido por la actual candidata del PRI al Gobierno, se da a la tarea de pagar sueldos y salarios atrasados del lleven por un muerto superior a los doscientos millones de pesos, contraviniendo la ley, como lo afirma el señor auditor, el cual dice en su informe, se considera como gasto corriente, por tal motivo no puede considerarse como inversión pública productiva y ser pagado por recursos del préstamo. Es gravísimo. Sigo. El veinticinco de marzo del dos mil quince, los movimientos sociales en contra de Ramírez Garrido presentamos denuncia ante la PGR de la Ciudad de México, específicamente la oficina de quien era la titular de esa institución de Procuración de Justicia, la C. Areli Gómez González. En esa denuncia establecimos parte de los fundamentos de violación que el C. Auditor González Velázquez enuncia claramente en su resultado de auditoría. Que quede claro, en ese momento nosotros no la conocíamos. La presión que Graco ejerció con Peña Nieto en este tema hizo que finalmente le otorgaran el do ejercicio de acción penal, mismo que recurrimos el veintisiete de abril del dos mil diecisiete con los mismos resultados en favor del nefasto exgobernador y en contra del pueblo de Morelos. Llegó a tanto el temor del gobernador y de la presidenta del Congreso de Morelos, Lucy Mesa, que se hiciera pública la auditoría especial, que aquí está, y que evidentemente les vamos a dar copia a cada uno de ustedes, que tuvieron que desaparecer la Auditoría Superior de Fiscalización y liquidar laboralmente al licenciado González Velázquez y conformar la nueva ESAF, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, en donde entronaron a José Vicente Loredo Méndez, un auditor a modo, el cual casi de inmediato no desconoció la auditoría que elaboró su antecesor, solo cambió las penas o sanciones de resarcitorias a meramente administrativas, dejando con ello al pueblo de Morelos en total indefensión ante actos claramente corruptos y de tráfico e influencias. Es por ello, y en virtud del peligro inminente de que Graco Ramírez quiera apoderarse del Poder Ejecutivo en la próxima elección, dada la inmensa cercanía de éste con la candidata del PRIAN al gobierno de Morelos, se haya tomado la decisión de presentar una nueva denuncia de hechos, en donde sea ahora la fiscal especializada en combate a la corrupción de nuestro Estado, la que investigue y llegue a la convicción jurídica de que si existen suficientes pruebas para llevar a juicio a Graco Ramírez, Luz y Mesa y todos y cada uno de los que tuvieron que ver en este terrible acto de corrupción y cota del pueblo de Morelos sean citados. El pueblo de Morelos sigue pagando el crédito de 4 mil millones. Muchos de esos millones seguramente fueron a parar en los bolsillos de corruptos y sinvergüenzas, mientras el pueblo de Morelos pasa una etapa de zozobra y de pobreza. ¿Me pueden pasar las copias, por favor? Estoy abierto, Ricardo. En términos generales, si nos lo jueces, indica el pato. Uno, imponente aquí para mí. Mi querida, han visto ustedes, han escuchado la primera parte de esta conferencia de prensa en vivo y en directo desde Cuernavaca, Morelos. Y bueno, pues estamos precisamente al pendiente de más detalles, Toño. Así es, Vicente. Te quiero comentar también que ya tenemos en el DEC de Sin Censura al señor Luis Olmedo para su entrevista y estamos contentos de realizársela. Después de esta muy interesante conferencia en la que, mire, se lo repito, se lo resumo, como lo adelantó en Sin Censura, el empresario y representante del Frente Amplio Morelense, Gerardo Becerra, exhibe las inconsistencias y violaciones a las leyes en la contratación por parte del repudiado exgobernador Graco Ramírez, de un crédito que habría endeudado a Morelos con cuatro mil millones de pesos y con la colaboración de la actual candidata del Frente Amplio de la Gubernatura, Lucy Mesa, como presidenta de la mesa directiva del Congreso de ese Estado en ese entonces, provocando un daño a la hacienda pública gravísimo, gravísimo. El señor Becerra acaba de plantear ante los micrófonos de Sin Censura que si hay pruebas para llevar a juicio a Graco Ramírez y a Lucy Mesa deben ser citados, querido Vicente. Así es, mi querido Toño, estamos al pendiente de las reacciones que surjan. Te digo, mañana se tiene programado un debate que, fíjate, no creo ni siquiera que deba de prestarse a estar en el blanco de los ataques sucios la candidata Margarita González Arabia y creo que habría que plantearle a Lucy Mesa que mejor dé la cara, deja tú el debate, que dé la cara ante esto que se está señalando, esto que se está denunciando y este prestamito que le dieron desde el Congreso de Morelos en ese entonces con Lucy Mesa como presidenta de la mesa directiva al repudiado ex gobernador Graco Ramírez.